¿Qué te pones, Monchi? Te pones aquí, ¿no? Sí Yo me cambio A la que está debajo con la chamba Me cambia hasta por izquierda Ya que ya hay cosas, ¿no? Pero... ¿Qué? Yo voy a probar Tengo que subir por arriba Antes de chafar la hermana Porque yo siempre me voy a la derecha Y yo chapo desde ahí Y el otro día vio los barcos, se montaba Sí, no, yo me monto también ¿Tú la vez te montas? Yo tiro de envergadura Y ahí me doy cuenta que... No, lo que tiene envergadura... Hay que aprovechar, ¿no? También Donde no hay fuerza hay envergadura Ya que la tenemos, ahora es usarla, tío Claro Que los demás no comiesen peci suces No me he dado veinticinco coches en la cabeza todavía Para no aprovecharlo No, no, no Y desde que me he quedado falvo con la emvergadura Exacto Que me he pelado la cabeza No, mi amor Yo me he tenido un flequillo providente Y aquí que hay una regleta No, 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 no Hay unas regletitas, unos planetes Eso es, ahí el resto de palpa Y ahí se va Anuja Que sí Como algo así Un pelín más a la derecha Y a la izquierda Le ponen la posición en el plan Ahí lo ponen Eso ¿Pero tienes ahí un vaso? Sí, eso es. ¿Tienes ahí una pequeña tontería para...? ¡No! 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 ¡Venga, Rodri! ¡Venga, Rodri! ¡Venga! ¡Venga, pará ahí un poquito! ¡Fuerte! Me salen muy bien con tu bonita red, pero hay que poner al hater. ¡Joder, tío! ¡Eh, Nasha! ¡Nasha! ¡Nasha! ¿Qué pasa? ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Perros y hippies. Cabo de leche. ¿Qué pasa? ¿Qué es plana? Tío, pero que cae la parte de Poncosa, ¿no? ¡Ah! David nos... Que son planas. Por eso me he ido a la izquierda por la derecha. Aprovecho. ¡Voy! 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 ¡Excelería! ¡Voy! 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 ¡Buena! ¡Bueno! 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 ¡Bueno!